Para el sociólogo y periodista colombiano Alfredo Molano, algunas cosas buenas pueden salir del mar de lágrimas que formó parte de la ciudadanía con la derrota del sí en el plebiscito del pasado domingo. Lo que se ha presentado en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, etcétera, ha sido la forma de secar una lágrima. Para él, es claro que en el caso del Centro Democrático, se usa que las principales reformas ceden en el punto de justicia. Desconoce el acuerdo, por lo tanto, estamos en nada para ellos. Pero los objetivos son la justicia, la tierra, las garantías y darle toda la impunidad posible a los militares y a los paramilitares. Otro de los focos de la atención sería el punto uno relacionado con el desarrollo agrario integral. Ellos quieren quedarse con las tierras e impedir la constitución de reservas campesinas, como ya lo han impedido. Es decir, mantener el estatus quo en la propiedad tal cual se ha sufrido y se ha vivido en Colombia en los últimos años. En su última columna de opinión en el periódico El Espectador, llamada Sí, claro que sí, en una parte se lee que con la extrema derecha que se ha beneficiado política y económicamente con la sangre y el fuego que ha hecho correr por todo el país desde el 9 de abril, no hay nada que hacer. Votará por el no y si llegara a ganar, digo, si llegara a ganar, empujará el país a un abismo. ¡Gracias!